...junto con Roberto Conti para ganar aquí en Alpe Due, aunque todo dependerá mucho de las fuerzas que tengan los corredores, hemos visto ya que pasaban bajo la pancarta de un kilómetro para el sprint, así pues están a menos de un kilómetro ya de Burdozán y a poco más de dos para iniciar la ascensión hacia Alpe Due. ...cuando volvemos a ver a este grupo que se ha formado con tres corredores, Aldac, Edi Señer y Charlie Motet, y esa ya es la cola del pelotón principal. Un pelotón que ha iniciado también el descenso al Col de Hornón, ahí tenemos de nuevo a los doce corredores que son cabeza de carrera, falta muy poquito ya para que se inicie la décimo octava ascensión a Alpe Due en la historia del Tour. ...recuerden, cuatro hombres consiguieron por dos veces el triunfo, Poetemel, Kuiper, Binnen, Gianni Buño, la última vez que se ascendió aquí fue en la temporada 92, con triunfo para Andrew Hamstein a esta montaña auténticamente mágica en el desarrollo de la Ronda Gala. ...alpe Due con estos doce hombres, cabeza de carrera, ya se registra el primer ataque a cargo del suizo del Mapei Class, George Muller, recuerden los nombres de los hombres que son cabeza de carrera, ...Cengualta, Conti, Eli, Perini, Santa Romita, Camargo, Buenahora, Pansek, Marí, Pols, Torres y Muller, llevan una ventaja superior a los dos minutos sobre Furlan y Gouvenou, ...más de casi ocho minutos sobre Tecker, a ocho cuarenta y cuatro están Motet, Aldag y Señer, y según la última referencia nueve minutos y dieciocho segundos sobre el pelotón, ...cuando ya hay hombres que se descuelgan dentro de ese grupo de cabeza. Puede ser una de las subidas más importantes de los ascensos más bonitos que veamos en Alpe Diegues, hay muy buenos escaladores en esa escapada y los hachazos van a estar a la orden del minuto casi. Ahí han visto como Roberto Conti era el primer corredor en reaccionar al ataque de George Muller, como decíamos, puede ser el gran favorito y lógicamente va a intentar aprovechar ...la gran ocasión que se le presenta de conseguir una importantísima victoria aquí en Altuve, está arriesgando muchísimo en esos kilómetros de bajada, ...Charlie Motet, y ahí tienen al grupo que se está formando con Eli, con Cengualta, con Boltz, con Conti, con Buena Hora, con George Muller. Está también Perini. Está Perini, efectivamente falta un corredor que es Roberto Torres. Carlos, pues esos son los hombres que se quedan momentáneamente en la cabeza del grupo, se ha quedado ya Santa Romita y Ángel de Sir Camargo. Roberto Torres que pasa ahora a cabeza de carrera y yo creo que esta, Carlos, es la primera ascensión a Alpedue en muchos años en las que no vemos exactamente a aquellos hombres que están luchando por la clasificación general ...porque en la temporada 92 ahí estaba Indurain que concluyó en sexta posición, en el 91 fueron primero Buño, segundo Indurain, en el 90 fueron Buño, Lemon a la postre vencedor de ese Tour, cuando el que ataca ahora, atención, es Udo Boll. ...y precisamente comentábamos estos días que últimamente, en los últimos años era muy habitual que los ganadores de tapas de montaña eran los propios corredores que luchaban por la general ...y esto está siendo una situación algo diferente en este Tour de Francia, puesto que tampoco puede considerarse que Virenque en esos momentos o Leblanc en esos momentos lucharan por la clasificación general. De nuevo ataques ahora Roberto Torres. Lo que decíamos antes, casi ataque por minuto, va a ser espectacular, no se pierda la subida. Claro, claro, es que es una ascensión muy abierta, ahora el que sí ha pegado un tirón fortísimo. Es Roberto Conti, este sí que en efecto puede ser un ataque bueno, es el más potente de los que se han producido hasta el momento. Roberto Conti, que recuerden, es el corredor mejor en la clasificación general a 17 minutos y 53 segundos de Miguel Indurain, pero que la ventaja que lleva con respecto al pelotón le va a acercar mucho, le va a hacer entrar en la lucha por un puesto en el podio de París. Vean qué hueco ha abierto Roberto Conti cuando quedan aproximadamente 12 kilómetros y medio para la llegada. Lo comentábamos, moralmente él se sabía el mejor escalador en ese grupo y eso da absolutamente alas. Conti ha estado en más de una ocasión con los mejores en Alpe d'Huez, pero quizás nunca ha encontrado rivales del calibre de los que tiene ahora. Pero cuando luchaba lógicamente con hombres que estaban ahí con la general, como Buño, como Indurain, el año pasado también estaba, hace dos años estaba también ahí con Hampstyn y con Franco Bona, pero ahí lógicamente en ese grupo era el mejor escalador y lo ha querido aprovechar desde lejos. Vamos a ver si se puede producir alguna reacción, sobre todo por parte de Hernán Buenahora, el corredor del equipo Kelme para el que también estaba trabajando su compañero, Ángel Yesid Camargo, pero ha quedado claro que este ataque de Roberto Conti podía ser bueno y de momento lo está haciendo. Vamos a ver ahí las diferencias, efectivamente hay un buen hueco, aunque también parecía observarse alguna reacción por detrás en el grupo perseguidor. Deben ser Udo Bols y Hernán Buenahora los que le pongan las cosas difíciles a Roberto Conti, que continúa su marcha ascendente hacia la cima de Alpe d'Huez, la primera vez que se coronó esta montaña mágica en el Tour de Francia con sus 21 curvas. Ahí tienen a Roberto Conti que está pasando ahora bajo la segunda, quedan por lo tanto todavía 20 curvas para llegar hasta aquí, hasta la estación de Alpe d'Huez. La primera vez fue en 1952 y llegó primero nada más y nada menos que Fausto Copi, una montaña legendaria, una montaña sólo apta para campeones, como campeón está siendo en estos momentos Roberto Conti, vaya ascensión, vaya ataque que ha efectuado a 12 kilómetros y medio para el final, el corredor del equipo Lampre que puede estar forjando su gran victoria de etapa en el Tour de Francia. De todas maneras ha sido muy valiente porque ha atacado muy lejos y si realmente iba tan fuerte podría haber aguantado un poquitín más ahí esperando que se desgastaran algo más los hombres que iban con él en la escapada. Vamos a ver qué diferencia puede conseguir el corredor italiano, ahí va a ser difícil ahora tomar diferencias puesto que de momento sólo hay una cámara, una motocicleta la única que está siguiendo la carrera, como no tengamos algún apoyo por parte del helicóptero, va a ser difícil. Vamos, ahí tenemos uno, vamos a ver si podemos situar pues en estos momentos a Roberto Conti primero, ahí le tienen, que está a punto de pasar por esa curva, le quedarán 17 pues hasta el final de la ascensión al P2 y efectivamente ahí ha abierto ya un agujero muy muy importante, el corredor italiano del equipo Lampre, ahí vamos a intentar establecer esa diferencia respecto a los hombres que le persiguen y cuáles son los que han quedado más cerca. Debe llevar ya más de 20 segundos de ventaja Roberto Conti, verted a ese ataque seco, a ese tirón seco que ha efectuado, pues en torno a 17 segundos sobre tres hombres que se han quedado por detrás de él, ahí estamos viendo la imagen del pelotón con Stephen Hodge a la cabeza, tras el corredor del Festina varios compañeros de Miguel Indurain, siempre un sensacional trabajo, José Ramón Uriarte, Melchor Mauri, Gerard Rue, están llegando también a Burduasán, pero hace ya 7 minutos y 45 segundos que los hombres que son cabeza de carrera pasaron bajo la pancarta del inicio de ascensión al P2 y ahí tenemos a Roberto Conti, la última diferencia que hemos podido tomar, 17 segundos sobre un grupo de tres corredores. Es fuerte Conti subiendo, pero mucho me temo que como decía antes Carlos de Andrés ha atacado demasiado pronto, es muy largo Alpedie y Conti muy seguro tiene que estar de sus fuerzas porque lo ha hecho muy pronto. Además han podido observar que ahí ya llevaba metido todo el desarrollo de su bicicleta, probablemente 39.23, esté utilizando el corredor italiano del Lampre que pasa ahora por una zona algo más suave, recuerden, 13, algo más de 13 kilómetros de ascensión, un desnivel medio del 8,4%, una pendiente media del 8,4%, se supera un desnivel de 1.103 metros para llegar a 1.839 metros de altitud y con varios tramos, algunos de ellos largos del 11 y hasta el 12%, el más largo, esa zona prácticamente inicial por la que han pasado ya y donde ha atacado el corredor italiano del equipo Lampre. Van a tener más de nueve minutos los corredores que son cabeza de carrera sobre el pelotón en el inicio de la subida, eso deja las cosas bastante claras en torno a cuál va a ser uno de los, el vencedor en esta estación de Alpe-Due, uno de los 12 hombres que marchaban por delante, puesto que llevan nueve minutos justos de ventaja sobre el pelotón que empezaba ya también la ascensión a Alpe-Due. Ahí tienen a Roberto Conti que continúa en primera posición, ha mejorado bastante su ritmo en estos kilómetros y es que después de haber pasado un tramo con rampas de, como les decía Carlos de Andrés, del 11%, ahora está atravesando por un kilómetro por la tarde que tiene el 8.5% de desnivel y esto cuando se viene de un 11% resulta suave, aunque fíjense, un 8.5% es una ascensión durísima y dentro de muy poco va a tener que afrontar otro kilómetro aún más duro. Mira hacia atrás Roberto Conti para asegurarse de cuál es su ventaja, yo creo que incluso la ha podido ampliar sobre ese trío perseguidor, un Roberto Conti que concluyó decimonoveno en el giro de Italia, tercero en el midi libre y vamos a ver qué es lo que ocurre por detrás en un pelotón que está controlado perfectamente, al menos por el momento, por los hombres de Miguel Induraini donde Richard Virenque se encuentra ya también en las primeras plazas delante de él Pascal Erbe. Y de momento ahí Ramón González de Arrieta que está arropando a Miguel Induraini, Vicente Aparicio que también se mantiene en las primeras posiciones y José Ramón Oriarte que también aguanta ahí en esas primeras rampas de las más duras que hay en toda la ascensión a Altué, también Álvaro Mejía el colombiano del Motorola que ha hecho pocas cosas de momento en este Tour de Francia ahí atento a las primeras posiciones para intentar responder a algún ataque que pueda producirse y ahí tienen a Giorgio Furlan que marcha ya muy descolgado cuando volvemos a ver a Roberto Conti un hombre que atención podría conseguir hoy su primera gran victoria profesional puesto que un hombre que es profesional desde el 86 y que de momento ha estado cerca siempre de conseguir victorias pero no ha conseguido victoria alguna desde que es profesional esta temporada tiene una muy buena clasificación, fue tercero en el midi libre y el año pasado finalizó este Tour de Francia en la decimocuarta posición. Y dos fases de nuevo nos encontramos en esta etapa, en la etapa de hoy por una parte el hombre que tiene que ganar o los hombres que tienen que ganar de ellos los escapados, entre ellos Roberto Conti como es natural por detrás la otra carrera, la carrera por la clasificación general aunque puede influir también la ventaja que lleva Conti pero la clasificación general, ¿van a atacar los hombres de festina a Miguel Indurain en Alpedie o por el contrario no lo harán? Esa será la pregunta. Roberto Conti además tiene este año una ventaja como es la ausencia de Mauricio Fondries en el Tour de Francia el año pasado tuvo que trabajar mucho para el corredor italiano, para su compañero entonces Mauricio Fondries realizó una buena actuación hace dos años, perdón, en el Tour de Francia el año pasado no estuvo en la carrera francesa el corredor italiano del equipo Lampre y Conti es un hombre que siempre se ha visto obligado a trabajar mucho para líderes en este Tour de Francia la ausencia de Mauricio Fondries le ha beneficiado y por eso va a finalizar probablemente con la mejor clasificación de su vida a la vez de estar cerca en estos momentos de conseguir su primera gran victoria desde que es profesional 14 curvas todavía para que concluya el esfuerzo de Roberto Conti Eric Tecker que es alcanzado por el grupo donde Gerard Rue se pone ahora al frente del mismo tras él Miguel Indurain, Richard Virenque, Pelicholi, Álvaro Mejía, también está Marco Pantani ahí tenemos a Thierry Marí, uno tras otro van a ir cayendo los integrantes de esa escapada de 14 corredores que ha sido protagonista en el día de hoy, bastante más difícil van a tener estos hombres alcanzar a Roberto Conti, tampoco creo que lo pretendan porque aquí en el pelotón los intereses son muy otros ahí tenemos ya a Roberto Conti cruzando bajo la pancarta de 10 kilómetros para la conclusión todavía tendrá que ascender más de 700 metros a lo largo de esos 10 kilómetros para llegar al final y conseguir la que será su preciada victoria a lo largo de su ya dilatada carrera profesional sin novedad en el grupo de cabeza no hay ningún hombre que ose atacar al auténtico jefe de la carrera como es Miguel Indurain, cada kilómetro de ascensión que pase será bueno para el Navarro ahí tenemos a Ángel Yesid Camargo también descolgado de los primeros puestos después del sensacional trabajo que hizo para su compañero de equipo Hernán Buenahora, Roberto Conti que continúa mirando hacia atrás no se ofrecen ni en imagen ni a través de Radio Vuelta ningún tipo de referencias ahí tenemos a Edi Señer que también está a punto de ser alcanzado por el grupo recuerden que también marchan por delante Rolf Aldag y Charlie Motet pero no deben ir muy lejos del pelotón donde siempre está al mando Gerard Rue, Miguel Indurain efectivamente los hombres de Manesto que están resistiendo muy muy bien en las etapas de montaña también vemos ahí a Ugrumov y a Vladimir Pulnikov este es Mauro Santa Romita, un corredor que en el Calderón ya ha dado sensación de fatiga y que lógicamente lo va a pasar mal de aquí al final de esta subida Gerard Rue que toma el relevo de su compatriota Jean-François Bernard cuando en 1992 fue de gran ayuda a Miguel Indurain observen ahí ya se ha provocado una selección bastante grande también vemos a Fernando Escartín por la parte derecha de sus pantallas Richard Viren, Nelson Rodríguez, Alex Zule que también está ahí colocado en las primeras posiciones Oscar Peliccioli es el corredor del equipo Polti Piotr Grumov como les decíamos el hombre de la Jewis y Marco Pantani que efectivamente está ya bien colocado en la cabeza del pelotón este hombre Roberto Conti, el corredor italiano del equipo Lampre es cabeza de carrera con más de 7 minutos de ventaja respecto a la cabeza del pelotón se formó una escapada de salida con 14 corredores de los que ha quedado tan solo en cabeza el corredor del equipo Lampre que él me había colocado dos hombres, Buenahora y Camargo también un corredor español Roberto Torres pero han quedado descolgados en las primeras rampas del puerto ahí tienen a Miguel Indurain subiendo también al Dué de momento sin ningún problema bien arropado por dos compañeros de su equipo Ramón González Darrieta y Gerard Rue Situación de carrera a 10 kilómetros de la línea de meta con Roberto Conti en primera posición 40 segundos de ventaja sobre un trío formado por él y Cengualta y buena hora y en ese momento ataca ahora Marco Pantani ya realmente no se sabe muy bien dónde va en orden al triunfo de etapa porque lo que sí hay que recordar es que Pantani está sexto está tan solo 25 segundos de su compañero de equipo Vladimir Pulnikov le separan 3.20 de Luc Leblanc de la cuarta posición y desde luego como no sea para dejar constancia de que es un gran escalador y para mejorar algún puesto en la clasificación general no tiene objeto ese tirón fortísimo que ha dado Marco Pantani el que sí tiene más objeto es el de Ryser Virenque que protege su segunda plaza en la general marchándose por delante y además yéndose detrás de Pantani para que no se le escape en cuanto a la clasificación de la montaña se refiere pero no parece excesivamente cómodo Richard Virenque ha salido con mucha más fuerza Marco Pantani como decíamos Miguel Indurain que de momento tranquilo tiene tiempo para pensar esos 7 minutos 56 segundos que tiene de ventaja en la clasificación general son muy buenos para el Navarro para tener esa tranquilidad necesaria para responder a cualquier ataque y como decíamos anteriormente esta película ya la hemos visto Marco Pantani que ataca pero siempre con gente por delante y con muchos minutos de ventaja ahí tienen a Perini y a Udo Bolt que eran los componentes, antiguos componentes de la escapada de 14 corredores junto con Roberto Torres sufriendo ahí ya en las rampas del Aldué Udo Bolt que probablemente esos hombres sean ya los que están más cerca de Roberto Conti vamos a intentar situar en cuanto podamos de nuevo la carrera y ahí tienen a Virenque que ha superado también a Aldac otro corredor que marchaba por delante recuerden que a 10 kilómetros para la línea de llegada Roberto Conti poseía 40 segundos de ventaja sobre su compatriota Alberto Eli también sobre Bruno Zengualta y sobre Hernán Buen ahora está subiendo muy bien ahora Richard Virenque con mucho poderío el corredor francés del equipo Festina recuerden que se encuentra en la clasificación general a 7 minutos y 56 segundos de Miguel Indurain es segundo en la clasificación y ayer ya avisó que caso de que se llegara en grupo y sin haber tenido excesivos problemas a lo largo de los kilómetros anteriores iba a jugarse el todo por el todo en estos casi 14 kilómetros de subida a Alpedué para intentar acercarse lo más posible al corredor Navarro en la clasificación general pero todavía quedan muchos kilómetros Alpedué es muy largo la historia de esta ascensión está llena de grandes desfallecimientos de hombres que parecieron subir de forma sensacional en cualquier caso está subiendo muy bien Richard Virenque lo mismo que Roberto Conti el ataque de Pantani que ha sido también muy muy bueno podían ver ahí no se le divisaba por delante de Richard Virenque puesto que ese corredor que podíamos ver anteriormente era Ronan Pansek un hombre que marchaba ya descolgado uno de los componentes de la escapada que se formó de salida pero también está dando buena sensación el corredor francés que tiene muy cerca conseguir ese maillot de topos rojos el último día en París puesto que tiene una ventaja muy cómoda respecto a sus perseguidores en la clasificación de la montaña observen está subiendo muy bien pero como decimos Miguel Indurain que tiene tiempo suficiente para dosificar el esfuerzo durante la subida a Alpdué este Ronan Pansek y por detrás que viene ya Richard Virenque ya tienen a Roberto Conti un hombre que ha atacado cuando quedaban aproximadamente 12 kilómetros para el final de la etapa y para el final de la ascensión a Alpdué un ataque muy lejano pero que puede servirle para conseguir su primera gran victoria desde que es profesional otro de esos corredores que siempre está ahí pero que no acaba nunca de conseguir victorias y ahí tiene el Ángel Yesid Camargo buen trabajo en el Col de Hernón el del colombiano que de todas maneras no está pudiendo rematar de momento Hernán Buenahora pero 40 segundos no es una diferencia insalvable en un puerto tan largo y tan duro como este continúa su magnífica ascensión Richard Virenque a Alpdué a punto de alcanzar a un nuevo corredor me parece que es Ronan Pansek el hombre que está ya al alcance de su compatriota del equipo Festina este es Mauro Santa Romita se han disgregado por completo los hombres que formaban la escapada primitiva cabeza de carrera todavía para Roberto Conti recuerden la última referencia 40 segundos sobre un trío perseguidor formado por Elis en Guialta y Buenahora está subiendo todavía muy bien Roberto Conti mientras que ahí tenemos a Richard Virenque que lo está haciendo sensacionalmente bien en su lucha por acercarse a Miguel Indurain en la clasificación general alcanzando a Charlie Motet uno de los tres integrantes de aquel trío que se formó con Aldag con Señer y el propio Motet ya cayeron los dos anteriores en poder de Richard Virenque que ahora hace lo propio con Charlie Motet pasan bajo la pancarta de 10 kilómetros para la línea de meta con una ventaja para Roberto Conti de 8 minutos y 27 segundos así pues Roberto Conti si consigue mantener su ritmo no debe preocuparse en estos momentos de esos corredores que vienen fuerte por detrás ahora sí que tendrá que mantener cuidado respecto a Elitz en Guialta y Hernán Buenahora que están a tan solo 40 segundos Charlie Motet que ha intentado tomar la rueda de Richard Virenque pero no ha podido mantener prácticamente ni 10 segundos el ritmo de Richard Virenque 7 kilómetros le quedan a este corredor para culminar una actuación sensacional en esta etapa del Tour de Francia muy bien el ciclismo italiano también en el Tour de Francia recuerden ayer la victoria de Eros Poli que podría repetir hoy con Roberto Conti vamos a dejar ya la transmisión en esta segunda cadena de Televisión Española en muy poco tiempo estamos de nuevo con ustedes a través de la primera cadena saludamos a los telespectadores de la primera cadena ahí tienen ustedes a Richard Virenque que ha dejado la compañía del grupo que está mandando Miguel Indurain buscando la cabeza de carrera que tiene en estos momentos a 8 minutos 27 segundos cuando Conti está a menos de 7 kilómetros para coronar el Alpe Die eso quiere decir que Conti Roberto Conti tiene muchas posibilidades de ser el primero en la mítica cima alpina si bien Cengialta Eli y Buena Hora están a 40 segundos de Roberto Conti que está haciendo una magnífica extensión atención también a la subida que está efectuando Richard Virenque el segundo en la clasificación general que lleva en torno al medio minuto de ventaja sobre el grupo en el que Miguel Indurain sigue acompañado por hombres de su equipo poniendo el ritmo que más le conviene al ciclista Navarro recordemos que en el curso de esta decimosexta etapa se han producido 7 abandonos entre ellos los de Laudelino Cubino y Oliverio Rincón ese es el pelotón principal donde se encuentran los primeros clasificados en la general salvo Richard Virenque que recuerden ha tomado unos metros de ventaja unos segundos de ventaja ese es Thierry Guvenu el hombre que también marchaba escapado en ese grupo de 14 que inició con ventaja ya esta decimosexta etapa del Tour de Francia ahí tenían pues a Marco Pantani el hombre que marcha por delante de Richard Virenque y por detrás de ese grupo que lidera Miguel Indurain con dos de sus compañeros en principio deben ser aún Gerard Rue y Ramón González Arrieta y de nuevo cabeza de carrera para Roberto Conti al que le quedan ya poco más de 6 kilómetros para finalizar la ascensión a Altué está rodando bien está manteniendo un ritmo bastante constante el corredor italiano que le puede llevar a conseguir su primera gran victoria en el ciclismo profesional desde el 86 está en el profesionalismo Roberto Conti y aunque ha estado cerca muchas veces no ha conseguido aún ninguna victoria de etapa siempre lo intenta en el terreno que le va mejor las etapas de montaña pero ahí sobre todo en las grandes vueltas es muy difícil si no estás implicado en la lucha por la general conseguir victoria alguna eso es lo que ha venido pasando en los últimos años y ahí tienen al grupo con Escartín con Zule con Rue con González Arrieta con Miguel Indurain con Púlnikov con Luc Leblanc hemos visto a Pierre Negrich que fue el gran perjudicado de la etapa de ayer perdió muchos minutos más de 11 minutos respecto al grupo de Miguel Indurain el corredor danés que ha conseguido ya una victoria de etapa en este Tour de Francia y de nuevo la imagen de Roberto Conti transmite también confianza está subiendo francamente bien el italiano que recuerden tiene 8 minutos de ventaja respecto a estos hombres que le persiguen acercándose a la línea de meta para la que todavía le quedan más de 5 kilómetros y medio Roberto Conti lleva 40 segundos de adelanto sobre Elis en Gialta y Buena Hora detrás de ellos está George Muller luego Pantani a 8 minutos y 5 segundos mientras que Virenque lleva 35 segundos de adelanto sobre el grupo que están viendo ustedes sobre el grupo donde Miguel Indurain ha mandado tensar un poquito más la cuerda acelerar un poco el ritmo a Gerard Rue junto con Rue está también Ramón González Arrieta ahí podemos ver a Luc Leblanc y también a Armando Las Cuevas junto a Pascal Lino los corredores franceses que además de Richard Virenque se encuentran en un sensacional estado de forma también veíamos a Alex Dule y a Piotr Ugrumov junto con Pulnikov por lo tanto se encuentran ahí los 7 primeros de la clasificación general excepción hecha de Virenque y de Pantani que han tomado unos metros de ventaja por lo tanto Pantani ahí tienen al italiano del carrera que llevaría en estos momentos en torno a los 50 segundos de adelanto sobre el grupo de Indurain si efectivamente también Virenque tiene que estar cerca de ese minuto de ventaja puesto que hemos visto como dejaban pasar ya al coche del equipo Festina y lógicamente hoy va a ser importante la ventaja que pueda tomar Virenque sobre Armando Las Cuevas puesto que queda esa última crono escalada a Boriats donde el corredor francés del Castorama podría recuperar tiempo a su compatriota del equipo Festina y también pues ese ataque de Richard Virenque probablemente pensando más en consolidar esa segunda posición que en amenazar el dominio de Miguel Indurain en el liderato del Tour de Francia 5 kilómetros tan solo ya para Roberto Conti al corredor del equipo del Lampre le queda ahora una zona relativamente suave con pendientes del 8% después entrará en una zona del 9% y los dos últimos kilómetros tienen sobre todo unos 500 metros donde una rampa del 12% es prácticamente la zona más dura de toda la ascensión a Aldo y Roberto Conti acercándose a una victoria por la que ha luchado durante muchos muchos años recordemos desde el 86 es profesional el italiano del Lampre y está cada vez más cerca de conseguirlo porque este corredor lleva un minuto y medio de adelanto sobre Hernán Buen ahora el corredor colombiano del equipo que el Meabianca que se ha quedado solo en su persecución que ha aventajado a Eli y a Zengialta mientras que Richard Virenque está intentando alcanzar a Pantani que es el corredor que tienen en sus pantallas Marco Pantani le lleva 33 segundos de adelanto a Virenque y un minuto y 16 segundos al grupo de Miguel Indurain donde trabaja ahora Ramón González Arrieta sin embargo hay que recordar que Pantani está a más de 8 minutos de Conti por lo tanto ningún problema para Miguel Indurain en este grupo que cada vez va quedándose más seleccionado Ramón González Arrieta Miguel Indurain Alex Zule que lo está haciendo muy bien el suizo que dirige Manolo Sáez en esta ascensión al PDE también está Leuc Leblanc Armando Las Cuevas veíamos asimismo a Vladimir Pulnikov llevan en torno a los 40 segundos perdidos sobre Rizzer Virenque no es por lo tanto problemática la situación para Miguel Indurain recuerden que por delante continúa Roberto Conti según la última referencia o un minuto y medio de adelanto sobre Hernán Buenahora que es el segundo en la clasificación momentánea de la etapa mientras que Guvenunca ya en poder del grupo de Miguel Indurain una pena que Buenahora no haya podido resistir ese ataque tan seco que ha lanzado Roberto Conti puesto que ahora está manteniendo también un buen ritmo durante la subida Alpdué Ramón González Arrieta muy muy bien también el corredor Vizcaíno que ya comentaba que estaba seguro que se iba a encontrar mucho mejor en esta última semana del Tour de Francia lógicamente no es fácil para un corredor llegar así de sorpresa a una carrera como el Tour si siempre se habla de la preparación que realizan por ejemplo los futbolistas antes de un partido que hay que concentrarse pues imagínense antes de un esfuerzo de 21 días y del nivel del Tour de Francia muy bien Ramón González Arrieta y muy bien también Roberto Conti que está cada vez más cerca de conseguir su primera gran victoria en el ciclismo profesional porque Pantani de nuevo ha vuelto a atacar demasiado tarde el corredor italiano del carrera yo creo que además le falta equipo no tiene equipo para controlar la carrera en etapas así de montaña y lógicamente claro él no puede meterse en las escapadas porque no la van a permitir y luego pues es demasiado tarde ya cuando lo intenta veíamos por ahí hombres que iban quedándose descolgados el corredor de Manesto José Ramón Uriarte que también ha trabajado muy bien durante la subida ahí está Jean-François Bernard también sufriendo en estos últimos kilómetros de la ascensión a Alpe d'Huez y podríamos ver también como Charlie Motet estaba a punto de ser alcanzado por el pelotón de Miguel Indurain en el que atención hay que valorar muy mucho también la actuación de Thomas Davy un corredor que ha sufrido mucho los primeros kilómetros de la etapa porque está pasando unas fuertes anginas y de momento consigue mantenerse ahí con los mejores y hay que destacar también la actuación de Miguel Indurain que está manteniéndose muy frío la subida se la está haciendo su compañero no se ha preocupado en absoluto de que Viren pueda cogerle tiempo él sabe perfectamente cómo es la subida Alpe d'Huez y también tenemos que ver a Alex Zule Alex Zule está haciendo una magnífica subida no es un hombre que suela hacerlo muy bien pero hoy está destacando este puerto es muy duro y está en buena forma Alex Zule pero se ven cómo Miguel Indurain se deja llevar tranquilo no tiene ningún problema sabe que lleva bastante tiempo y conoce muy bien Alpe d'Huez ahí tenemos el grupo cada vez más escogido desde luego debe estar contento el director de Alex Zule con la actuación del suizo al cual le pedía Manolo Saiz que estuviera lo más regular posible en estas etapas de montaña Ramón González Arrieta que fuerza la marcha tras él siempre Miguel Indurain Alex Zule Luc Leblanc Pascal Lino Piotr Grumov la ventaja entre Marco Pantani y Richard Viren que se establece ya en 50 segundos mientras que Roberto Conti continúa con minuto y medio de adelanto sobre Hernán Buenahora esto lo que está significando es que Pantani va a acceder de continuar las cosas así a la quinta plaza de la clasificación general puesto que recuerden estaban a 25 segundos Vladimir Pudnikov de Marco Pantani y ahí tenemos precisamente al corredor italiano del equipo Carrera que sigue intentando tomar ventaja respecto a los otros hombres que ocupan las primeras posiciones en la clasificación general ahí va a doblar también a Thierry Marie el corredor francés del equipo Castorama muy bien también por Thierry Marie que lo ha intentado en Luzardien y aquí en Alpe d'Huez ha sido valiente el corredor francés que ha buscado otro tipo de terreno que no es tan habitual para él a la hora de intentar las escapadas ahí tienen precisamente al francés superado lógicamente con facilidad ahora por Marco Pantani que ha vuelto a demostrar que es un gran escalador pero que en este Tour de Francia no ha tenido cerca ni tan siquiera conseguir una victoria de etapa Marco Pantani está aprendiendo que bien sube este hombre es un magnífico escalador habrá que tenerle muy en cuenta en un futuro mientras que continúa aprendiendo hoy va a saber lo que es el P10 50 segundos lleva Marco Pantani de adelanto sobre Richard Virenque que a su vez lleva otros 50 sobre el pelotón por lo tanto un minuto y 40 segundos aproximadamente el adelanto que lleva el corredor del conjunto del Carrera sobre el grupo de Miguel Induray mientras que tenemos ya a Roberto Conti a 3 kilómetros para la conclusión ahí tenemos a Roberto Conti en medio de un enorme gentío que se ha dado cita para ver una nueva subida al Pedue a esta montaña mágica donde el italiano está escribiendo una nueva y bella página en la historia de esta montaña tenemos ya a Pantani pasando bajo la pancarta de 5 kilómetros para la conclusión hemos puesto ahí el cronómetro en marcha a ver si se nos ofrece el paso de Richard Virenque y del grupo de Miguel Induray recuerden según la última referencia la ventaja de Pantani sobre Virenque es ya de 56 segundos mientras que todavía tiene Virenque a su vez otros 55 segundos de adelanto sobre el grupo de Miguel Induray esa es la situación de carrera con el pelotón transitando a más de 5 kilómetros para el final mientras que tenemos ya a Conti en la parte final ahora viene la segunda paliza para Conti es la paliza de pasar junto a los espectadores que le dan golpecitos ahora han observado ustedes como uno de ellos el propio Conti se lo ha quitado de encima y casi se cae de espaldas y es que parece mentira que tanto ciclismo como están acostumbrados a ver y no sepan que eso es una auténtica paliza para estos hombres que llegan con lo justo y muy bien Ramón González Arrieta un hombre que el año pasado cuando en la Volta a Cataluña se hacía público su fichaje ya por Vanesto decía estar absolutamente ilusionado por poder ayudar a Miguel Induray a ganar un Tour de Francia y realmente en estas etapas de los Alpes lo está realizando muy 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 bien el corredor pizcaíno de nuevo en imagen Marco Pantani y Roberto Conti que sigue siendo cabeza de carrera está acercándose ya a una de las zonas más duras de Alpe d'Huez a kilómetro y medio aproximadamente del final del puerto hay de nuevo un tramo bastante largo con un porcentaje del 12% 400-500 metros pero el italiano del Lampre aunque ya daba muestras de factiva tiene tiempo suficiente y estaba dosificando bien sus fuerzas para poder conseguir la victoria aquí en Alpe d'Huez cuando Pantani alcanza también a Ronan Panzec ahí está el italiano como ha pasado a Panzec que levanta las manos como diciendo Dios mío me ha pasado una auténtica moto en esta zona además que es una de las más complicadas de las más difíciles de la ascensión a Alpe d'Huez va a ser imposible totalmente para Ronan Panzec alcanzar la rueda de Marco Pantani que da un nuevo impulso a su subida recuerden que le lleva ya aproximadamente dos minutos al grupo de Miguel Indurain Marco Pantani que está luchando por por aventajar sobre todo a Luc Leblanc en la clasificación general del cual le separan tres minutos y veinte segundos pasa ahora Marco Pantani por debajo de la pancarta de cuatro kilómetros mientras que tenemos ya Roberto Conti a solo dos para el final y el paso del grupo de Indurain dos minutos y veinte segundos entre Marco Pantani y el grupo de Luc Leblanc así pues efectivamente va a estar amenazada la cuarta plaza incluso de Luc Leblanc le quedarán algunos segundos de margen pero recuerden aún queda mucha montaña en este Tour de Francia y tienen al francés del equipo Festina que está en ese grupo en el que de momento se mantiene como pueden ver también Ferrando Escartín muy bien Alex Tule y muy bien Ramón González Arrieta Miguel Indurain de momento no ha tenido que responder a ningún ataque puesto que tiene margen suficiente en la general para dejar marchar a corredores como Pantani o Virenque que luego pueden perder tiempo en la crono escalada a Boriat a cuatro kilómetros para el final todavía con una cómoda aventaja para Roberto Conti Richard Virenque aventaja en un minuto y veintidós segundos al grupo de Miguel Indurain por lo tanto tendríamos ahora a Richard Virenque a seis minutos y treinta y cuatro segundos en la clasificación general de Miguel Indurain sin embargo los problemas para el equipo Festina le vienen en la persona de este hombre de Marco Pantani que está acercándose tanto a Luc Leblanc como a Richard Virenque está intentando meterse en la lucha por el podio Marco Pantani recuerden la última ventaja era ya superior a los dos minutos y veinte segundos de Marco Pantani con respecto al grupo que su vida está haciendo en una clara demostración desde luego que es el mejor escalador que hay en el pelotón internacional si no me equivoco ahora va a pasar a buena hora y Pantani lleva un ritmo realmente fuerte y ahora Indurain le tocó el momento a Miguel Indurain y ahora tienen que aguantar el ritmo del corredor español le han dicho la diferencia o le habrán indicado la diferencia entre Virenque y él y está dispuesto a recortarla por si acaso hayan visto como el corredor Marco Pantani doblado a nombre del Kelmen en principio debe ser lógicamente Hernán Buenahora si pues se está acercando mucho al corredor que es cabeza de carrera Roberto Conti pero que está ya muy cerca de entrar en el último kilómetro observen ahí porque Miguel Indurain ha debido dar ahí un buen tirón porque se ha quedado Armand de las Cuevas está sufriendo para no perder rueda y de momento aguantan ahí Alex Dule Luke Leblanc y Vladimir Púliko observen el sufrimiento de Armand de las Cuevas para no quedarse excesivamente descolgado de Luke Leblanc que podría acercársele mucho en la clasificación general puesto que solo le separan poco menos de 30 segundos parece que Miguel Indurain tiene estudiada la subida por centímetros por metros ha atacado en el momento justo la ha hecho ya muchas veces Miguel Indurain y cuando le ha llegado esa información de que Virán que le llevaba un minuto y 22 segundos ha estimado el corredor Navarro que no era cuestión de dejarse tomar tiempo y que coja aspiraciones Richard Viren que los problemas ahora para Alex Dule ya en esta parte final se quedan con Miguel Indurain tan solo Vladimir Púliko y Luke Leblanc la lucha para ellos dos por la cuarta y quinta plaza en la clasificación general aunque Pantani está adelantando ya en esta clasificación general a su compañero de equipo Vladimir Púliko que es el que cierra este trío Miguel Indurain intentando recortar ese minuto y 22 segundos de adelanto que le lleva Richard Virenque en esta ascensión a Alpe Due una ascensión que está a punto de concluir victorioso Roberto Conti en una sensacional subida del corredor italiano del equipo Lampre no menos buena la que está efectuando su compatriota Marco Pantani que se ha quedado ya en segunda posición y que lleva aproximadamente 2 minutos y 20 segundos de adelanto sobre este grupo de Miguel Indurain que ha tensado la cuerda en el momento que a él le ha convenido en cuanto a la ventaja de Richard Virenque su máximo rival en la clasificación general ha llegado a 1 minuto y 20 segundos ha ido hacia adelante Miguel Indurain mientras que tenemos ya Roberto Conti en la recta final en los últimos 200 metros Observen la alegría del corredor italiano que como decíamos profesional desde el 86 va a conseguir hoy su primera gran victoria últimos 100 metros para el corredor italiano un gran escalador que ha tenido que trabajar muchas veces para muchos corredores y que hoy va a haber recompensado su gran trabajo siempre desde que es profesional y la gran clase que tiene como escalador ahí le tienen ya a punto de cruzar la línea de meta lo va a hacer ahora en estos momentos Roberto Conti ganador de la decimosexta etapa en Alpe Dué el corredor del equipo Lampre y ahí tienen a Pantani que viene por detrás ahí está en efecto su compatriota Marco Pantani haciendo una nueva demostración de que es un gran escalador lo que pasa es que arrancó con 9 minutos perdidos al pie de estos 13 kilómetros y 800 metros de subida Alpe Dué Miguel Indurain que continúa su persecución de Richard Virenque acompañado siempre por Luc Leblanc el único hombre al que no ha podido dejar de rueda a lo largo de las etapas de montaña que se han disputado en este tour y también está Vladimir Pulnikov el corredor compañero de equipo de Marco Pantani recuerden la última ventaja que conocíamos de Virenque sobre Miguel Indurain era de 1 minuto y 22 segundos mientras que Pantani lleva aproximadamente un minuto de adelanto sobre Richard Virenque Pantani que va a ser segundo una vez más en una etapa de montaña en este tour pero que se va a meter de nuevo en la lucha por el podio que su vida poderosa está haciendo Miguel Indurain en estos últimos kilómetros en persecución del hombre que es segundo en la clasificación general magnífico como cada día un Miguel Indurain que en ningún momento muestra un instante de desvallecimiento y que se encuentra ya a 3 kilómetros para finalizar Hernán Buenahora que no había sido alcanzado por Marco Pantani era Ángel Yesid Camargo el que había alcanzado Pantani por lo tanto Hernán Buenahora va a ser segundo pero vean a qué diferencia de Roberto Conti un Roberto Conti que también va a mejorar bastante su posición su decimoseptima su décima plaza en la clasificación general ahí está afrontando ya los últimos 100 metros Hernán Buenahora qué pena que el pupilo de Álvaro Pino no haya podido rematar el trabajo dos minutos y un segundo para el corredor colombiano del Kelme Avianca que hoy recuerden ha perdido a su líder a la Odelino Cubino pero que ha encontrado en Hernán Buenahora a un sensacional corredor en esta ascensión al Alpe Due continúa en su esfuerzo por ganar posiciones en la general Marco Pantani de nuevo Miguel Indurain que acelera de nuevo Vladimir Pulnikov que continúa con problemas para seguir el ritmo infernal de un Miguel Indurain que se está adelantando incluso a las motos magnífico Miguel Indurain que va a alcanzar a un nuevo corredor se trata de Thierry Marí y cada vez que pega un arreón Miguel Indurain se estremecen los hombres que marchan a su rueda asusta hasta los hombres de la moto pero realmente la organización debería llevar un poco más de cuidado porque en ese momento una moto hace un extraño golpea al líder de la clasificación general Miguel Indurain y fíjense la gracia que iba a hacerle al corredor Navarro la misma que nos haría naturalmente a todos nosotros porque es muy peligroso ahora sí que va bien nadie va por delante que le pueda molestar y él está haciendo el esfuerzo el último esfuerzo en esta etapa no sería la primera vez que ocurre esto en una ascensión al P2 recuerdo hace unos años cuando Fabio Parra también se vio obstaculizado por la marcha de las motos que iban por delante de él aquí llegan ahora Odo Bolzi y Alberto Eli que completan el trío de hombres que perseguían a Roberto Conti casi casi a su rueda lo va a hacer Giancarlo Perini vamos a ver quién se aúpa en la tercera plaza en esta ascensión al P2 el sprint entre Eli y Udo Bolz va a ser la tercera plaza para Bolz a 3 minutos y 49 segundos la cuarta para Eli en el mismo tiempo mientras que en quinta posición va a llegar Giancarlo Perini a 4 minutos y 2 segundos de su compatriota Roberto Conti aquí viene George Muller el corredor suizo del Matei Clash que va a ocupar la sexta plaza uno tras otro van entrando los hombres de aquella escapada de 14 corredores que han conseguido seguir por la parte delantera de la carrera en esta ascensión al P2 va a conseguir la sexta plaza George Muller a 4 minutos y 39 segundos y ahí viene Zengui Alta recuerden que su compañero de equipo Furlan se descolgó tras el primer ataque protagonizado por Ángel de Sid Camargo casi casi nada más iniciarse la subida al Alpe Due va a conseguir la séptima plaza Bruno Zengui Alta en la línea de meta llega a 5 minutos y 5 segundos el corredor del Yewis y aquí llega ya Marco Pantani va a concluir en la octava plaza pero lo más interesante va a ser apreciar la ventaja que le saca tanto a Rizzer Virenque como sobre todo a Luc Leblanc ¿y cómo llega? llega fortísimo ahí tienen a Marco Pantani tras él me parece que es Roberto Torres el corredor del Festina que también hacía su aparición en la recta final Marco Pantani que concluye octavo a 5 minutos y 41 segundos a partir de aquí los segundos son importantes en efecto Roberto Torres que va a ser noveno muy bien magnífico el corredor de Móstoles en esta ascensión al Alpe Due a 5.55 recuerden que Marco Pantani se halla en la sexta posición pero que tiene 3 minutos y 20 segundos de desventaja con respecto a Luc Leblanc su compañero de equipo Vladimir Pulnikov estaba tan solo a 25 segundos de Pantani por lo tanto como mínimo va a ser quinto en la clasificación general Pantani al término de esta etapa tenemos a Ronan Pansek alcanzado ya por Miguel Indurain por Luc Leblanc y por Pulnikov que están cruzando bajo la pancarta de último kilómetro debe faltar ya muy poquito para que haga su aparición en la línea de neta también Richard Viranque y también a destacar el gesto que ha tenido Pantani cuando llegaba Indurain no podía pasar se ha apartado Pantani para que pasara el líder de la clasificación general y ahí está otro hombre si no me equivoco pues en esta ocasión si es Buenahora no, no es Buenahora es Camargo estoy entre Buenahora y Camargo antes creía que habían pasado a Buenahora y era Camargo y ese es Camargo ahí está Richard Viranque ahí está el efecto Richard Viranque pasa ya un minuto y 19 segundos un minuto y 20 segundos desde que llegó Marco Pantani vamos a ver qué es lo que pierde Viranque en relación con Pantani y a su vez qué es lo que gana el francés del Festina con respecto a Miguel Indurain Viranque Camargo que entra a 7'15 mientras que Viranque lo va a hacer a 7 minutos y 20 segundos es decir a 1 minuto y 39 segundos de Pantani 7 minutos y 20 segundos periodos por Pantani aquí viene ya Miguel Indurain han dejado de rueda Vladimir Pulnikov en la última subida se queda tan solo Luc Leblanc Miguel Indurain que va a llegar dentro de breves instantes como duodécimo en la clasificación de la etapa recuerden que Viranque llegó a 7'20 por lo tanto no va a ser importante la pérdida de segundos de Indurain 7'55 le ha recortado tan solo 35 segundos Pulnikov llega a 8 minutos y 2 segundos otro de los que están en la lucha por los puestos de la clasificación general no va a ser importante no va a ser importante que de los que están contaron sus vies chicas y Mo izing la un vamos hasta entonces